Señor Poppy, ¿le duele su patita? ¿Qué andaba haciendo? ¿Ahora cómo lo vamos a curar? A ver, doctora, ¿curamos a Poppy? Sí. La higiene de tu familia es muy importante. Por eso Pétalo tiene un nuevo y único grabado 3D que embona hoja con hoja para mayor suavidad y resistencia. Tan suavecita como Poppy. ¡Mami, ya acabé! Pétalo como tú, está en todo. Señor Poppy, recuerde, si quiero estar sano y fuerte, le voy a comer muy bien. Y al comer, también se debe limpiar muy bien. Pétalo, estamos en todo.